Como cada año, la familia real pasará parte de sus vacaciones en Maribén, y ya se conoce la fecha en la que Leticia, Leonor y Sofía tendrían pensado viajar a Mallorca. Como cada año, la familia real disfrutará de unos días de verano en Mallorca. Los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 50 años, y sus hijas la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años, siempre se trasladan a Maribén para pasar unos días en la isla. Además, este año será muy especial porque este descanso será la previa al inicio de etapas muy especiales para la heredera y la infanta. Pues bien, la familia ya tendría fecha para esos días que pasan en la residencia estival que tienen en Mallorca. Tal y como ha contado Paloma Barrientos en exclusiva en Vanitatis, el rey Felipe ya sabe cuándo estará en la regata de Palma. Don Felipe siempre participa en la Copa del Rey de Vela que se celebra en la isla. Además, él es quien se encarga de entregar la copa al equipo ganador de la competición. Según revela la periodista en el citado medio, será del 29 de julio al 6 de agosto cuando se celebre el evento. Algo que hasta ahora siempre ha coincidido con la presencia de la familia al completo en la isla. A esto hay que sumar que del 23 al 30 de julio, en Mallorca se celebra el Atlántida Film Fest. Este es un evento que la reina Leticia suele clausurar. Teniendo en cuenta que las fechas coinciden con las de la Copa del Rey de Vela, todo encaja al pensar que será la última semana de julio y primera de agosto cuando los reyes estén en Marivén junto a sus hijas Leonor y Sofía. Y entre sus compromisos, seguro que también hacen hueco para disfrutar al máximo del tiempo en familia, y más sabiendo lo que está por venir. Estas van a ser unas vacaciones de verano muy especiales para la familia real por los cambios que vienen tanto para la princesa Leonor como para la infanta Sofía. Por un lado, la primogénita comenzará el próximo 17 de agosto su formación militar. La princesa Leonor se trasladará a Zaragoza para ingresar en la Academia General de allí y empezar esta formación con la que tiene que cumplir debido a su título de heredera. Meses muy intensos que llegarán después de dos años estudiando en el UWC Atlantic College de Gales. De ahí que encuentre en este verano una oportunidad para desconectar y disfrutar de sus padres y de su hermana. Por otra parte, la infanta Sofía se marchará a finales de agosto a Gales. Esta vez será ella la que abandone España para cursar allí sus estudios de bachillerato. Seguirá así los pasos de su hermana y por primera vez vivirá lejos de Zarzuela. Esta es su razón para exprimir como nunca un verano en el que no faltará su visita a Mallorca. Aunque seguro que también habrá otros planes, cada verano, la familia real aprovecha unos días para pasar unas vacaciones privadas. Ya sea la reina Leticia sola con sus hijas o con la presencia también del rey Felipe, suelen poner rumbo a un destino secreto para intentar tener unos días lo más normales posibles dentro de su papel institucional.